Seguimos en el desarrollo de este partido en el marco del torneo de Arlesis hoy domingo 8 de octubre del 2013 saque de banda jugadora del equipo rojo partido juvenil, partido muy parejo a estas horas de la tarde este domingo 8 de octubre del 2013 el fondo por encima cambio en el equipo rojo otra vez el recogedola está muy lente vuelo muy lente vuelo pidiendo el otro balón y aquí la parcimonia de este recogedola es tenaz ya lo vimos en el anterior partido así se juega fútbol en la variedad de Siloé este domingo 8 de octubre del 2013 contra el golpe de una de los dos y el recogedola pescando el balón otra vez se fue a la quebrada del indio el hombre se toma todo el tiempo del mundo el recogedolas se demora mucho el juego porque el niño recogedor hola el niño recogedor del balón allá fue un jugador a recogerlo en en la quebrada del indio y el niño va a seguir aquí con su parcimonia quebrada del indio y el niño recogedor ahora « puedo descartar en la quebrada del de las muñesивハハ